... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Queridos hermanos, culminando la celebración de este Viernes Santo, con la reflexión de las siete palabras, veíamos en la última que Jesús, al expirar, entregaba su espíritu al Padre. Pidamos al Señor para que cada uno de nosotros, durante toda nuestra vida, vivamos esa cercanía a Dios Padre, como la vivió Jesús, y que también nos preparemos para el encuentro con Él. Damosle gracias al Señor por permitirnos celebrar este trido pascual, y pidámosle que mañana podamos celebrar jubilosos la resurrección de su Hijo, que vence la muerte, que vence el pecado. Amén. Y para que también nosotros, que hemos recibido la gracia de ser hijos de adopción, resucitemos con Él, como decía Pablo. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. 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 Amén.